Va a ser este viernes, el viernes 14, en el playón de la estación, de 9 de la mañana a 13 horas, y vamos a tener una nueva edición de Mercados Bonarense, esta política del Estado Bonarense, de Axel Kicillof, que junto con el Ministerio de Desarrollo Agrario, desarrollaron esta política que lo que busca es juntar al productor y al consumidor local de productos bonarense, por supuesto, y fomentar esa producción local también. Por eso es que el viernes van a estar los productores locales, también junto con un camión de lácteos y pastas, y otro de pescado, que son también productores bonarense, y van a venir a venir sus productos a un precio accesible. Lo que busca esta política también es fomentar en esas producciones, muchas veces familiares, que son de unidades productivas alimentarias, nosotros les llamamos de bajo riesgo bromatológico, que lo que buscamos es darle un lugar donde pueda vender sus productos y que los consumidores, sus vecinos, tengan un lugar donde comprar esos productos. Y lo que busca esta política de Estado es generar esa dinámica de producir, de vender, y que en algún momento se transformen en las pymes de Trenquelauken. Bueno, esto ya tuvo una experiencia, una primera instancia acá en Trenquelauken, ¿qué fue lo que arrojó esa jornada? Bueno, esa jornada sí, vino mucha gente, hay varios productores que ya se inscribieron en el mercado bonarense. Lo que estamos buscando también ahora es a todos esos productores de Trenquelauken que hacen producciones alimentarias en su casa, que hacen panificados, que hacen dulces, que puedan acercarse. Nosotros les vamos a contar el viernes de qué manera se pueden incorporar al mercado bonarense, de qué manera, qué documentación necesitan. Nosotros los vamos a estar acompañando, les vamos a decir también cuáles son los requisitos y condiciones para formar parte del mercado bonarense, y también contarles, una vez que estén adentro, que formen parte de lo que se conoce como pupas, generar ese acompañamiento y contarles de qué forma también incentivamos a esa producción y a ese consumo. Y como pasó la otra vez, tanto de pescado como de lácteos, va a haber combos donde va a haber yogures, quesos, queso untable también y quesos cremosos para que la familia Trenquelauken se pueda acceder a un precio accesible a esos combos que son para toda la comunidad.